¿Y qué tal si antes de irnos a descansar nos damos una buena merienda? Precisamente la Higüepuerca nos tiene un excelente recomendado. Como dirían los abuelos, bendito. ¡Hola, hola! ¡Holi! Y como decía mi abuelita, bendito sea mi Dios. Y les digo bendito sea mi Dios porque hoy les tengo un lugar espectacular acá en el municipio de Sonsón. Se llama bendito, sí, así como lo oyen, porque venden una comida benditamente deliciosa. ¡Venga, se los muestro! ¡Holi! ¡Qué mascarito, mi amor! Mi amor, es que yo soy europea. Está divina hoy, Higüepuerca. Gracias, mi amor. Estamos en octubre, mes de Halloween, entonces miren esta belleza como me pinté hoy. Pero hoy no vamos a hablar de este pelo, vamos a hablar de este nombre tan lindis que tengo acá. Miren, nada más que bendito, creado por esta mujer, tan berraca y tan emprendedora. Así que, carito, bienvenida a la merienda. Ay, bueno, buenas tardes, muchas gracias pues por invitarme. Bienvenidos al negocio, se llama Bendito Buenos Aires. Acá les ofrecemos comida supremamente, casera, hecha con mucho amor. Y no, pues bienvenidos, qué rico que estén acá. Ah, mi amor, yo estos días he estado, si no, jate, que jate, que jate, mostrando estos emprendimientos tan bonitos. ¿Este lugar tan divino, tan clasudo, fue idea suya? Ni es de un primo. ¡Ay, qué belleza, mi amor! Bueno, y cuéntenle aquí a los televidentes, así como de rapidín, porque en la televisora el tiempo vale oro. ¿Qué es lo que usted vende aquí para que todos se antojen y vengan a comer aquí, a este lugar tan maravilloso? Bueno, cada día vendemos almuercito casero, tenemos la sopa, el arroz, la sopita pues de la mamá, los fríjoles perfectos, el chicharrón, el chorizo lo hacemos nosotros. Y ya manejamos una carta, tenemos hamburguesas, la carne 100% artesanal, chorizo, chicharrón picadas, que son muy deliciosas. ¿Qué más vendemos? Unos tacos perfectos, que se los pueden comer solo acá en Bendito, que son preparados con unos chiles muy ricos y son muy deliciosos. Chiles, porque pican de una forma maravillosa, mis amores. Es más, ahorita yo me voy a comer unos taquitos para que antojemos a la gente, ¿cierto, mi amor? Oiga, vean, amor, y lo mejor de esto es que queda aquí en Buenos Aires, un barrio maravilloso de Sonzón, en un lugar diferentico, donde usted no va a ir a encontrar pues todo en la plaza, si no le gusta la uña, si no le gusta el tío. Este es un lugar especial, exclusiva, así como yo, ¿cierto, mi amor? Sí, perfecto, así divino. Bueno, amor, ¿y si la gente quisiera un domicilio porque de pronto dicen, ay no, yo estoy como enferma, como que no sé, como flojita, entonces usted hace también domicilio a las casas? Claro que sí, desde que abrimos el negocio al mediodía tenemos domicilios hasta las 10 de la noche. Dígale el número aquí a los televidentes, pues a todos, a todo el mundo, porque esto lo ve todo Latinoamérica, mi amor, es más, fuera de Latinoamérica, dígales cuál es el número. El número es 311-611-6634, ese es el contacto de Bendito, acá con mucho gusto les atendemos y les tomamos los productos. Se lo repito en inglés. 3-1-1-6-1-1-1-2. Ahora lo repitas en español. 3-11-6-11-66-34. Ay, puro número de prepago. Fácil de aprender. Bueno, ya saben, mi gente de la merenda. Otro lugar maravilloso aquí en el municipio de Soso para que vengan a comer. Yo inmediatamente me voy a sentar porque tengo una hambra que tengo, mejor dicho, las telipas pegadas al costillar. Así que despídense, mi amor, a todos los televidentes. Adiós. Adiós. Bueno, hijo de puerca, como se te encanta, le preparo los tacos perfectos. Uno son a la barbacoa, otro son al pastor. Tenemos unas salchitas picantes que son preparadas con productos muy sonsoneños.